Bueno, vamos a entablar diálogo con uno de nuestros representantes allí en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Walberto Allende. Walberto, ¿cómo está? Buenos días, bienvenidos a Lo que pasa en Sonda TV. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día a todos. Walberto, ¿qué es lo que se espera fundamentalmente, digo, para la provincia de San Juan, no? Para nosotros los ciudadanos, el gobierno, usted que tiene que desempeñar su función allí en la Cámara de Diputados, con este cambio que se produce, digo, primero, por el lado de Sergio Massa como superministro y después analizamos la llegada de Cecilia Moró a la Cámara de Diputados. ¿Qué se espera de Sergio Massa, Walberto? Bueno, general, en el día de ayer, la verdad que fue una sesión muy emotiva, primero por el tratamiento de la renuncia como diputado y luego también como presidente de la Cámara, ¿no? Y la asunción de la diputada Cecilia Moró, de provincia de Buenos Aires, propuesta y votada para que conduzcan los destinos de la Cámara de acá hasta el mes de diciembre. Creo que es importante porque un hecho histórico, por primera vez una mujer va a presidir la Cámara de Diputados, no es, digamos, no es un tema menor. Y luego en la tarde de hoy, que vamos a participar del acto de asunción del nuevo ministro de Economía, que va a tener a su cargo dos ministerios más, que son sumamente importantes en la actividad económica de la Argentina. Creo que se ha generado una expectativa en estos días que creo que era un poco lo que, no solamente los sanjuaninos, los argentinos en general, hemos vivido momentos complicados, pero esto genera expectativas de poder salir de esta situación tan preocupante para todos, ¿no? Bueno, usted mencionaba este rol de Sergio Massa en este ministerio que es muy importante para el país, pero lo es también particularmente para San Juan, porque allí en ese ministerio va a estar aglutinado, por ejemplo, o va a tener injerencia el tema de la minería, ¿no? Que es muy importante para la provincia. Sí, yo ayer estuve conversando con funcionarios allegados a Sergio, y bueno, se le va a dar un rol sumamente importante a la minería. De hecho, distintos diarios de la Argentina están reflejando la importancia que coloca la minería como una de las primeras medidas a tomar y apoyar, ¿no? Estamos viendo qué va a suceder con la secretaria actual de minería, que en su momento se comentaba que podía ser reemplazado por la ministra actual de minería de la provincia de Salda, ¿no? Yo en este momento estoy saliendo al Banco Vice, tenemos una reunión con las autoridades de este banco porque hay que conocer una línea de crédito que tiene este banco justamente para la actividad minera, principalmente para los pequeños mineros, llámese la producción de cal y minerales en menor escala, ¿no? Y para el próximo miércoles ya tenemos la convocatoria a la Comisión de Minería. Creo que de ahí ya va a estar aclarado el panorama qué va a suceder con las autoridades de la actividad minera en la Argentina, ¿no? Bueno, y por otro lado, Gualberto, hace pocos días estuvo allí reunido el ministro de producción, Ariel Lucero, con Daniel Scioli, que estaba a cargo de producción, ¿no? A partir de este cambio, ¿cómo se avizora todo esto? Bien, bien, porque ahí va un amigo, bailó de la provincia de Entre Ríos, yo lo saludé ayer porque hemos sido compañeros de bancada, porque fue diputado nacional, hemos seguido teniendo contacto, Ariel llamé, lo saludé, es muy posible que en el día de mañana nos vamos a reunir. Yo me comuniqué con el ministro Lucero de la provincia de San Juan, hemos intercambiado el teléfono también con quien va a ser el responsable de agricultura y ganadería en la nación, así que creo que vamos a seguir contando con este nexo sumamente importante en lo que tiene que ver las economías regionales de la Argentina, ¿no? Fundamentales, diría yo, Gualberto, tener este tipo de relaciones, porque son áreas muy sensibles y, como decíamos recién hablábamos, son realmente muy importantes para la provincia. Sí, 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 con Bailón hemos compartido más de dos años en la misma bancada, tenemos una estrecha relación y, bueno, se ha puesto a disposición, así que es muy posible que asuma hoy o mañana, así que yo voy a estar presente también y de allí vamos a coordinar con el ministro Lucero un encuentro con él ahora a la brevedad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ha sido la relación con más al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados? No, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que ha sido una relación muy cordial, siempre predispuesto a atendernos. Yo particularmente he tenido una relación muy estrecha con él, permanentemente. Así que no tengo más que palabras de reconocimiento por la actitud que ha tenido con los diputados de San Juan, que esa relación es decir que ha tenido una buena relación con la provincia de San Juan, ¿no? ¿Y cuál es la mirada con respecto a la nueva presidenta, Cecilia Moró? Cecilia viene trabajando hace muchos años con Sergio y lo ha venido acompañando en estos años que ha estado Sergio al frente del Congreso. Así que una diputada que tiene militancia y que tiene experiencia también en cuanto a lograr los consensos necesarios para que el funcionamiento de la Cámara sea vital y importante para lo que todos aspiramos, ¿no? Que se puedan legislar sobre proyectos de cambiar la realidad actual de la Argentina, ¿no? Bueno, fundamental esto de los consensos en las épocas que vivimos, ¿no, Alberto? No, fundamental. Yo creo que coincido con lo que decía Sergio más ayer, que hay que buscar los consensos necesarios y consensuar tres o cuatro temas que tienen que ser política de Estado y dejar de discutir permanentemente todo, porque estamos discutiendo permanentemente todo y no nos ponemos de acuerdo en nada, ¿no? Seguro. Bueno, Alberto, ojalá que sea todo esto que se pueda concretar, que sea realidad. Es buena la perspectiva que nos da con la llegada de los nuevos funcionarios, en los nuevos roles y todo lo demás, que sea todo lo positiva que merece para la provincia de San Juan y que ustedes allí, que tienen la responsabilidad de concretar todo esto, tengan allanados los caminos para poder hacerlo, ¿eh? No, es lo que aspiramos todo, ¿no? Que podamos salir de este momento difícil que está atravesando la Argentina, ¿no? Le mando un abrazo, Gualberto. Un abrazo grande para ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, ahí está Gualberto Alléndez, el diputado nacional por el Frente de Todos, hablando, bueno, de estos cambios en el gabinete.